La bucha en la calle de vera, estoy con goza hasta que muere de vera Y dale dale a mi color, y dale dale a mi rojo Y yo con la bucha en la calle de vera, estoy con goza hasta que muere de vera Y dale dale a mi rojo, y dale dale a mi rojo